Nació en Perú. Comenzó su carrera discográfica en el 2001. Ella es una cantautora del género romántico que ha obtenido grandes éxitos con varias de sus temas. Ha compartido escenario con artistas como la banda española La Oreja de Van Gogh. Se ha presentado en escenarios en Lima, Denver, Buenos Aires, Panamá y Brasil, donde interpretó el cover La Soledad de Laura Pausini en un programa especial de homenaje a Estrellas Mundiales. En el 2013 hizo gira por seis ciudades de Japón y se acaba de presentar en la ciudad de Nueva York, donde fue aclamada por un gran público. Tiene a su haber varios CDs y cortos musicales. Es hoy por hoy una de las voces más conocidas de Perú. ¡País! ¡Perú! Tema No Me Olvides Intérprete Nicole Bidman Compositora Marcela Navarro ¡Gracias! 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 Tema No Me Olvides Enseñaste que No te quiero es un mal sincero Que Escucharlo pocas veces es a veces lo mejor Te enseñaste que no hay prisa para mi beso Pero fuimos contra el viento, contra el tiempo del reloj Cuando dije que fue muy pronto y que no se ha demasiado arrepiñado No me olvides, aunque es tan deprisa, no me olvides No lamentes de habernos conocido, no me olvides que no voy a ser A fortuna investiga su afuena y descuida con su par Que el ambiente se debe ver y así Como a todo lo mejor que hubo en mi vida, tu letra y tu melodía Cuando voy a echar de menos tus canciones y tu voz No me olvides, no me arranques tan deprisa No me olvides, no lamentes de habernos conocido No me olvides, no me olvides, no me olvides 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 No me olvides, no lamentes de habernos conocido No me olvides, no me olvides No me olvides, no me olvides ¡Gracias!